En este sentido quiero hacer esta reflexión porque para determinar el tratamiento tenemos que definir si este paciente requiere una referencia a un nivel superior o a otro tipo de hospital donde haya una mayor infraestructura para su atención y mientras tanto no nos vemos ya con los brazos cruzados y hacer el tratamiento necesario para estabilizar el paciente. Recuerden ustedes que está la sigla refiera que va a ser de mucha utilidad para atender a los pacientes. Pero no solamente debemos determinar el tratamiento sino hacer el tratamiento y ya en algún estudio de la Organización Panamericana de la Salud se valoran a madres que salían de la consulta y se les preguntaba ¿entendió el tratamiento? Entonces decían que sí. Pero a los 8 días que se volvían a controlar había una alta deserción. ¿Por qué? Porque no había la suficiente comunicación entre el personal de salud y el paciente. En ese sentido quiero darles una invitación muy afectuosa pero también muy sólida para que esa relación paciente-personal de la salud sea cálida. Muchas de las quejas que yo recibo como pediatra en la consulta, en las comunas, en los consultorios es porque falta esa atención que debemos hacer y que debemos aprenderla desde las escuelas de enfermería, de medicina, de pediatría. Ya vimos esa clasificación tan organizada, tan bien hecha de abuso sexual, de maltrato grave, de negligencia y sobre todo de buen trato. Nosotros tenemos que tener mucha claridad como personal de la salud para detectarlo porque tal vez pueda ser la única oportunidad que tenga ese niño de que alguien lo pueda defender, de que siga siendo maltratado o aún que lo maten o lo asesinen como sucede aquí en Colombia cuando estos niños no son detectados. De igual manera lo podemos decir del abuso sexual. Entonces en ese tratamiento tenemos unos parámetros definidos de qué hacer con ese niño, de controlarlo, de estar muy atentos a que la denuncia se haga. Nosotros tenemos una responsabilidad ética de denunciar los casos y defender a estos niños que realmente no tienen quien hable por ellos. Finalmente, quiero darles una invitación muy afectuosa a que hagan este módulo, continúen los módulos siguientes porque nos va a permitir construir ese ideal de ayerizar a Colombia.